Bueno, pues sí, como no. En esta noche, 10 de julio de 1991, queremos grabar en toda su parte y dedicarle la cinta que estamos grabando al señor Andrés Balbuena Aria, homenajeado esta noche que también vas a recibir unas placas de reconocimiento como Merenguero Estrella, destacado en la ciudad de Santo Domingo y que está de visita o más bien de vacaciones con nosotros aquí en la ciudad de Nueva York. También queremos destacar que se encuentran con nosotros la mayoría de sus amigos o sus amigos más cercanos y vamos a ir diciéndolos por parte cada uno de ellos que se encuentran esta noche con el señor Andrés Balbuena. Esta noche tenemos su cuñado pelotero profesional de la ciudad de Santo Domingo, el piche Silvio Martínez. El aplauso para él. También con muchísimo cariño para su esposa y las demás que los acompañan en la mesa. De igual manera, quiero llevar saludo para una persona que por primera vez, gracias a Dios, visita el Cari Restaurant y que yo quisiera que lo acoja como su segunda casa, como siempre decimos aquí en el Cari. Un gran comerciante, un gran comerciante, un gran amigo que nos visita también esta noche y que también está con su familia. Sencillamente las palabras se me terminan. Yo quiero que me estoy refiriendo a Fabio, un gran amigo de Andrés Balbuena. El aplauso para él. Señor Fabio Romero está con nosotros esta noche, junto a su familia y demás amigos que los acompañan. Pues bien, cómo no, quisiéramos decirlo en esta introducción, saludarlos a todos, pero lo vamos a hacer por parte para que de esa manera la cinta pueda quedar fraccionada. Pero antes quiero presentarles el gran conjunto típico que acompaña Andrés Balbuena esta noche. En el bajo, con muchísimo cariño y con el aplauso, tenemos ese gran bajista de mucho tiempo, de mucha experiencia, para mí, muy bueno. El señor Tano, denle el aplauso para él. También en la tambora, en la tambora, tenemos el potro negro de la tambora, como dice Juan de Villavicencio. Decía Ramón de Villavicencio que ya murió. El potro negro, el viejo puro, purito de la tambora. En la güera, tremendo gülero típico dominicano, el señor Jesús Bonilla. En el acordeón, el gran maestro de todos los tiempos, el maestro King de la Rosa. Y para cantar esta cinta, que en exclusiva todos sus amigos se la están dedicando al señor Andrés Balbuena, está el baby. La voz más afinada de la música típica dominicana. Vinicio López. Pues como no, proseguimos con este gran conjunto que ustedes tienen hoy en el Cari Restaurant. Acompañaba a Andrés Balbuena y a todos ustedes con la siguiente pieza musical que dice así. King de la Rosa y su conjunto. Vengan el aplauso para ellos. ¡Ajá! A que lo goce Andrés Balbuena ese chavito. ¡Víjate! 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 ¡Vára! Quiero dedicarle el siguiente número con mucho cariño Para mi amigo Elcano, ese gran merenguero que está por ahí Como también para Anselmo, que lo acompaña Y Domingo Ramírez, que están en su mesa ahí, los tres juntos Para todos ustedes, bye ¡Ajá! ¡Ajá! Yo tengo mi juicio malo, que a mí mismo me da pena No puedo vivir solito, tan tristecito, sin Anselmo Tristecito, sin Anselmo Sin Anselmo ¡Ajá! ¡Ajá! Anselmo Que te perdió mujer Óyeme, Anselmo Que te perdió mujer Agua de tu fuente Yo quiero beber Agua de tu fuente Yo quiero beber Yo quiero beber Ya va de tu fuente ¡Ajá! ¡Ajá! Te parece Franklin Peña Te escribí una carta Porque estaba triste Te escribí una carta Porque estaba triste Solo y sin amor Desde que te fuiste Solo y sin amor Desde que te fuiste Desde que te fuiste Solo y sin amor ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Á! ¡Ajá! 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 M companion Anselma, es que duélete de mí Óyemelo Anselma, duélete de mí Eres la que pone, no se ombría a sufrir Eres la que pone, no se ombría a sufrir No se ombría a sufrir, no se ombría a sufrir Tú eres la que pone ¡Epa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! La capitalita es que vivía mala Y me dijo anoche que no me apurara ¡Ay, que no me apurara! 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 Aquí en Nueva York 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 La mujer André Por eso Aquí en Nueva York ¡Ajá, ay, 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 La rejiga la de Asa y también la de Cotuí La rejiga la de Asa y también la de Cotuí La rejiga la de Asa y también la de Cotuí Buena cerveza Ajá Ay, amor todos los días Ay, recuerdo a Ramona Ay, que era que yo adoraba Ay, pero se me fue Ay, tanto que la mala No llores, Gavito Fernández Ay, mamá Recuerdo a Ramona La que yo quería Recuerdo a Ramona La que yo quería Yo se tuve en el alma Amo todos los días Yo se tuve en el alma Amo todos los días Ay, amo todos los días Yo se tuve en el alma Usted parece Andrés Valbuena Ese amigo tuyo es un chago Mantejo Solano ¡Eh, Califluma! Ay, mamá, recuerdo a Ramona, la que yo adoraba Recuerdo a Ramona, la que yo adoraba Pero se me fue Franklin, tanto que la amaba Pero se me fue, tanto que la amaba Ay, tanto que la amaba, pero se me fue Pero yo la quiero toda vida Silvio Martínez y André Valbuena, par de chavitos Ay, mamá, recuerdo a Ramona, la de calzón Recuerdo a Ramona, la de calzón Olvido a Tocico, porquería matón Olvido a Tocico, porquería matón ¡Qué porquería matón! Olvido a Tocico ¡Eh, eh, eh! Ay, mamá, dijo a Aureliano Ya llegó la hora Dijo a Aureliano Ya llegó la hora De calzón el merengue Recuerdo a Ramona De calzón el merengue Recuerdo a Ramona 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 ¡Eh! ¡Eh! Oye, bajo el diablo ¡Vamos a irse, muchachos! ¡Vamos a irse, muchachos! ¡Vamos a irse, muchachos! Si se va mi hermana La gente irá Si se va mi hermana La gente irá Que a mí nada más Me quedó el refrán Que a mí nada más Me quedó el refrán Te quedó el refrán, ay, a mí nada más Pero que se fue, pero ella me quiere Pero ella me quiere Y yo estoy seguro que donde me vuelve Y yo estoy seguro que donde me vuelve Que donde me vuelve, ay, yo estoy seguro Ay, qué soleno, chavito Ay, si yo no estoy aquí viendo Cuando yo me vaya, te dejo un recuerdo Cuando yo me vaya, te dejo un recuerdo Y un retrato mío, por si acaso muero Un retrato mío, por si acaso muero Por si acaso muero, ay, un retrato mío Ay, adiós Marisol Ay, adiós Marisol Antoño Collero Antoño Collero Díganlo, se cruz Antoño Collero Díganlo, se cruz Que si sola no muere, no le prendan luz Si sola no muere, que no le prendan luz No le prendan luz Ay, si sola no muere ¡Roy Chago! Yo no toco el saco río Yo no voy a Belorio, nunca Yo no voy a Belorio 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 Quiero criticarme Aunque mis amigos Quiero criticarme Que yo de esa mujer No puedo quejarme Yo de esa mujer No puedo quejarme No puedo quejarme Yo de esa mujer Díganlo más, Hernández Díganlo benás Díganlo benás Hey! ¡Eh, chale! ¡Pero, papá! ¡Ay, te lo marás! ¡Oye, negra, linda! ¡Está casi de día! ¡Oye, negra, linda! ¡Está casi de día! ¡Que dímelo bien claro! ¡Se comprometía! ¡Que dímelo bien claro! ¡Se comprometía! ¡Se comprometía! ¡Que dímelo bien claro! ¡Ay, te lo marás! ¡Ya casi de día! ¡Ya va a amanecer! ¡Ya casi de día! ¡Ya va a amanecer! ¡Dímelo bien claro! ¡Que sí me va a querer! ¡Dímelo bien claro! ¡Sí me va a querer! ¡Sí me va a querer! ¡Que dímelo bien claro! ¡Ahora canga! ¡Echa de la buena! ¡Ay, te lo marás! ¡Oye, Andrés Valbuena! ¡Dígame a Solano! ¡Oye, Andrés Valbuena! Dígale a Solano ¡Que los hombres buenos Están acabando! ¡Que los hombres buenos Están acabando! ¡Están acabando! ¡Que los hombres buenos! ¡Eran pocos como nosotros! ¡Aquí Peña! ¡No llores! ¡No llores! ¡Y a la000! ¡Y a la000! ¡Eran pocos como nosotros! ¡Eran pocos como nosotros! ¡Eran pocos como nosotros! ¡Gracias! 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 La pobre Abela es tan triste en este mundo Y que por un celo la quiera maltratar Yo quiero que tenga ahí un hombre seguro Que por un celo la quiere matar Que por un celo la quiere matar Yo no sabía que María Antonia se atrevía A poner Adela en esa condición Sabiendo que Adela estaba sentada Y no tenía ninguna intención Y no tenía ninguna intención ¡Ey! ¡Ey, Rafael! ¡Aún el reato! ¡Mira la besa, Hernández! ¡Oye! La pobre Adela lloraba sola La pobre Adela lloraba sola Quedó marcada de María Antonia Quedó marcada de María Antonia Esas son cosas que me dan pena Esas son cosas que me dan pena Que María Antonia Marcaradela Que María Antonia Marcaradela ¡Cámonos! Y a Brasil, Peña Ese bajo cogió por los cinco ¡Buenos! ¡A ver Marcaradela ¡Buenos! ¡A ver Marcaradela ¡Buenos! ¡A ver Marcaradela Me dijo Adela, yo soy de mala Me dijo Adela, yo soy de mala Me voy de aquí, por no mandarla Me voy de aquí, por no mandarla La pobre Adela, y ahora volver La pobre Adela, y ahora volver Quedo marcada de una mujer Quedo marcada de una mujer La pobre Adela, lloraba sola La pobre Adela, y lloraba sola Quedo marcada de María Antonia Quedo marcada de María Antonia Esas son cosas que me dan pena Esas son cosas que me dan pena Que María Antonia Marca la Adela Que María Antonia Marca la Adela Y la marcó Así la cara de Aureliana En una oreja Marca la Adela 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 Como todos lo verán Y después que yo me vaya La radio lo que diré Tú te debes recordar De aquello que me dijiste Que me iba a dar consuelo Cuando me vieras más triste Marca la Adela Ay, 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 me dijo Melania, ay, 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 me dijo Melania, que ella me quería, que olvidaba Mara, que ella me quería, que olvidaba Mara, ay, que olvidaba Mara, que yo me quería. Pa' que lo vea ese alí Espiral. Y Doña Aurora Un poco estropeado Pero ya fue Ella que mi negra me dejé de amar Ella que mi negra me dejé de amar Ay, hasta la paloma dejan de volar Hasta la paloma dejan de volar Ay, dejan de volar hasta la paloma Ay, dejan de volar Vengo del olivo, voy pa' l'olivar Vengo del olivo, voy pa' l'olivar Ay, un palomo solo, no puede volar Un palomo solo, no puede volar Ay, no puede volar, un palomo solo Nos buscamos la viejita cania Ah-ha! Nos fuimos a la vez, Fernández Nada más fueron cinco minutos Ahí, Toñito Con la media puerta Me ha llegado el padre, de Padre María Me ha llegado el padre, de Padre María Me ha llegado el centro Por la vida mía Me ha llegado el centro Por la vida mía Y por la vida mía Me ha llegado el centro Pero bueno ¡Viva! 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 Duplo diploma Me daño un abrazo De Padre María Me daño un abrazo De Padre María Yo a ti te comparo Con la vida mía Yo a ti te comparo Con la vida mía Ay, con la vida mía Yo a ti te comparo ¡Eh, qué veis! ¡Cuídate, Dios mío, Rodríguez! ¡Oyendo aquí de las rosas! ¡Hermano, lluvio, mi niño! ¡Ah, ay, dile el olor a él! ¡Sálame, Fernández, no te desesperes! ¡Sálame, Fernández, no te desesperes! ¡Que si estás de Dios, a tu brazo vuelve! ¡Que si estás de Dios, a tu brazo vuelve! ¡Y a tu brazo vuelve, que si estás de Dios! ¡Que si estás de Dios, a tu brazo! ¡Que si estás de Dios, a tu brazo! ¡Y mi amigo Franklin, que sigue sufriendo por una mujer! ¡Que sigue queriendo, para una mujer! ¡Que sigue queriendo, que sigue queriendo, para una mujer! ¡Franklin Peña! ¡Eh, Chávez! ¡Eh, muchachos! ¡Eh, muchachos! ¡Eh, Chávez! ¡Eh, muchachos! ¡Eh, muchachos! ¡Eh, muchachos! ¡Eh, muchachos! Se me fue María y yo la quería Se me fue María y yo la quería Y ella va a acabar con la vida mía Ella va a acabar con la vida mía Con la vida mía Ella va a acabar Se acabó Arreba bueno, buen amigo